Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vamos al Chontico Noche, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Preste mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número... Cuatro. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... Tres. Continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número... Uno. Y finalizamos con nuestra última balota que corresponde a la número... Repite, uno. Cuarenta y tres, once es el Chontico Noche para hoy, sábado 22 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz noche.